Y un vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, ha presentado una denuncia a la Fiscalía contra el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, por una supuesta malversación de fondos públicos. En la denuncia, según el diario El País, se acusa a Dívar de haber pagado por un valor de cerca de 6.000 euros el importe de una habitación en un hotel de lujo de Marbella y varias cenas en esa misma localidad. Carlos Dívar ha señalado al periódico que es él quien se paga sus viajes privados y no tenía constancia de dicha denuncia. El presidente del Tribunal Supremo ha denunciado por supuesta malversación de fondos públicos. Lo cuenta el diario El País. Carlos Dívar está acusado por el vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, de haber pagado con fondos públicos una habitación de lujo y varias cenas en Marbella durante seis fines de semana. Los gastos sumarían 6.000 euros. Según el denunciante, los viajes eran privados y no tenían ninguna relación con su cargo en el Supremo y además supusieron un coste de 27.000 euros por desplazamientos de siete escoltas. Carlos Dívar ha dicho al periódico que es el quien paga sus viajes privados y que no tiene constancia de la denuncia. Nuevos restos arqueológicos arrojan luz sobre los reinados de David y Salomón en Jerusalén. Arqueólogos israelíes han descubierto varias piezas de culto en un yacimiento cerca de la ciudad de Bet-Semers que permitirán reinterpretar la descripción que hace la Biblia de ambos reinados. Nuevos restos arqueológicos arrojan luz sobre los reinados de David y Salomón. Varias piezas descubiertas por arqueólogos israelíes en la ciudad de Bet-Semers, a 35 kilómetros de Jerusalén, permitirán reinterpretar la descripción de la Biblia sobre ambos reinados. Son tres cajas de piedra de 20 centímetros de alto usadas para guardar objetos de culto divino. Fueron halladas aquí en Jirbet-Keyfaya o también conocido como Fortaleza Elá en casas de la ciudad. Su diseño responde a descripciones hechas en la Biblia. El profesor Josef Garfinkel cree que prueban la conexión entre la ciudad bíblica de Sharaim y la Jerusalén de David y Salomón. Sharaim, que estaba aquí, en el Valle de Elá, significa dos puertas y esta ciudad es la única de la época del primer templo con dos puertas. El resto tenían una. Los últimos hallazgos refuerzan la corriente que ve en la Biblia un relato fidedigno de lo que pudieron ser acontecimientos históricos, aunque él se muestra más reservado a hacer esta afirmación. No veo la Biblia como una única tradición que aceptas o rechazas todo. Creo que debemos ver cada frase por separado y ser verificada por sí misma, porque algunas de las tradiciones tienen una exactitud histórica y otras son origen mitológico o folclóricas. El experto insiste en que la construcción de la ciudad tiene implicaciones sin precedentes para comprender este capítulo de la Biblia, y que con alrededor del 20% ya excavada, su distribución prueba la existencia de un reino centralizado que tenía bajo su autoridad varias ciudades. Y hablamos de turismo y lugares emblemáticos como el Parador Nacional, la Muralla de Ceuta. Este edificio es uno de los referentes turísticos de la ciudad autónoma por su ubicación y prestaciones, y que ahora cumple en este mes su 45 aniversario. El Parador de Ceuta cumple 45 años, y lo hace con una ocupación media del 62%, un porcentaje que ha hecho de sus instalaciones todo un referente en la hostelería de la ciudad autónoma. Pedro Fernández es el director de este establecimiento. Efectivamente, desde su inicio, el Hotel La Muralla siempre ha sido considerado como una bandera, un santo y seña dentro de la ciudad, y hoy en día, a pesar de las dificultades, de la crisis que estamos teniendo, que también ha llegado a Ceuta, pero se sigue manteniendo como uno de los pilares más importantes dentro del turismo de Ceuta. El Parador de Ceuta tiene 106 habitaciones, que son ocupadas en su mayoría por ciudadanos de origen marroquí, que suponen en estos momentos el 80% de sus pernoctaciones. Y en el arte, gustos hay para todos. En este caso, los amantes del arte contemporáneo podrán entender cómo la obra Naranja, Rojo y Amarillo, del pintor estadounidense Mark Rothko, se ha vendido en Nueva York por 66,7 millones de euros. En la casa de Subastas Christie's, un cuadro del estadounidense Mark Rothko, se ha vendido por cerca de 67 millones de euros. Es este Naranja, Rojo y Amarillo, que según la directora de la venta, Laura Paulson, es una gran obra maestra, que personifica el arte de Rothko. Otra de las estrellas de la venta ha sido este FC1, la última obra de Yves Klein, por la que se han pagado 28 millones de euros. En esta subasta de arte contemporáneo de posguerra, también se han pagado cifras multimillonarias por cuadros de Jackson Pollock, Barnett Newman o William de Kooning. Y es que este arte es muy valorado por los nuevos coleccionistas de mercados emergentes, que están formando ahora sus propias colecciones, con obras del siglo XX. Y vamos ahora con la información del tiempo. Notable ascenso térmico, 30 grados en el suroeste, más anticiclónico. La próxima jornada avanzará aire cálido procedente del norte de África, desde el sur hacia el norte de España, con nuevos ascensos térmicos y ambiente cálido en la zona del sur. También tendremos una subida de temperaturas más acusada en la vertiente occidental de España, en la zona de Levante no habrá cambios térmicos y sí en el norte, donde también notaremos más calor. En Andalucía, más de 30 grados a orillas del Guadalquivir. Será la primera jornada de calor en esta comunidad. Tiempo estable y soleado. Tiempo estable y soleado, apto para hacer deporte, para jugar al fútbol, que es principalmente de lo que nos va a avalar nuestro compañero Hugo Baca. Cuéntanos ahora, Hugo. Así es, Anabel. Y para jugar al fútbol, en una categoría, en este caso, soleado, porque en España en el mes de julio-agosto podrá ser bastante calor, pero donde se va a disputar la próxima Eurocopa, hará un poquito más de fresquito y ahí estarán en mucha mejor temperatura los seleccionados españoles. Iker Casilla, un referente indiscutible en el Real Madrid y sobre todo en la selección española, que ha cosechado tantos séptimos escritos los últimos años, tiene una nueva posibilidad en esta Eurocopa, que van bastante confiados en sus posibilidades y también están echando de menos esa lesión de Puyol que le impediría estar en la Eurocopa. Contesto con rotundidad. Para mí sí. Sí que España puede otra vez volver a ganar este campeonato de selecciones. El problema es que ahora no vamos igual que hace cuatro años. Hace cuatro años la gente, pues bueno, tenía sus expectativas, sus ilusiones y esperaba y deseaba que España llegase lo más lejos como aficionado y también los propios futbolistas, ¿no? Pero el equipo empezó a crecer, empezó también a creerse muchas cosas, en su manera de jugar, en su manera de poder enfrentarse a los rivales y al final conseguimos ese título. Bueno, yo estoy de acuerdo, bueno, primero ayer ya hablé con Puyol yo y estuvimos hablando un rato y la verdad es que él estaba disgustado, estaba triste, pero bueno, él también tiene que, yo entendía perfectamente que él tenía que parar porque si no, no, su rodilla no respondía. Estoy de acuerdo con el seleccionador, con Vicente del Bosque, creo que para nosotros es una baja muy importante, sobre todo por el carisma que tiene Puyi con el resto de jugadores, con los que ya nos conocemos hace muchísimo tiempo, prácticamente más de diez años y los que vienen ahora. Yo creo que Puyi es un capitán muy importante para la selección española y la baja, pues sí que, como he dicho antes, estoy plenamente de acuerdo con el Bosque, que es bastante delicada, ¿no? Que estamos deseando volver a verlo otra vez jugar y que vuelva otra vez a acudir a la selección española. Un auténtico crack, o sea, la imagen, la verdadera imagen del Real Madrid es la que da Iker Casilla. Y también los que no dieron ningún tipo de buena imagen fueron los jugadores del Granada cuando finalizaba ese partido con el Real Madrid y en eso ha tomado buena cuenta el comité de competición de la Real Federación Española de Fútbol, que ha sancionado a Dani Benítez por tres meses, justamente, por ese botellazo. El interior izquierdo deberá cumplir tres meses de suspensión por el botellazo al árbitro Clos Gómez el pasado sábado tras el Granada Real Madrid. Así, el comité de competición le ha aplicado la pena mínima estipulada para este tipo de casos. La sanción se cumplirá en periodo de competición y el plazo empieza a contar desde hoy. Por ello, el jugador del Granada no volverá a disputar un partido oficial hasta finales del mes de noviembre. Por contra, competición ha castigado con cuatro partidos a Guillerme Siqueira, lateral izquierdo, y a Moisés Gustado, que ha recibido otros cuatro por insultos a Clos Gómez, a lo que hay que añadir otro más por cumplir el ciclo de amarillas tras la visita del Real Madrid. Mientras el entrenador de portero Iñaki García se lleva una sanción de cuatro partidos, el delegado David Navarro tendrá dos partidos de suspensión y Alex Geijo uno. El Granada presentó un escrito de delegaciones para impedir que Alex Geijo fuera sancionado, pero según el comité de competición de la Real Federación Española de Fútbol, la expresión utilizada por el jugador constituye inequívocamente un término ofensivo hacia el árbitro, atentatorio contra la dignidad profesional y por tanto encarnado en el artículo 119 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, correspondiendo a la sanción de un partido. Bastante baja y sobre todo en un momento crucial donde se juega mantener esa categoría, eso sí, tiene dos puntos de ventaja, pero todo puede suceder y sobre todo que tiene un rival directo en Vallecas el próximo domingo a las 8 de la tarde. A la misma hora se va a disputar en la Rosaleda otro partido interesantísimo y con otro también candidato al al descenso como es el Sporting de Gijón. El Málaga ha vuelto al trabajo para preparar el decisivo partido ante la Sporting. Si los blanquiazules ganan, la Rosaleda jugará en la Liga de Campeones. Pellegrin no podrá contar con Cuélito por sanción y Matissen que ha vuelto a entrenarse con sus compañeros, aunque en principio está descartado para jugar ante los asturianos. El Málaga, que se siente perjudicado por los últimos arbitrajes, estará muy pendiente de la actuación de Delgado Ferreiro, colegiado designado para el partido del próximo domingo. Y en la segunda división también hay equipos implicados en esa lucha por el ascenso de categoría, el Córdoba y el Almería luchan ahora por esa sexta plaza que tiene el equipo almeriense. Dos referentes de esta plantilla como son Leo Uyola y Juan Martíz son los encargados también de este tramo final de aportar su cuota de actividad para que el Almería pueda estar el año que viene en primera división. Un partido en apariencia asequible pero que puede ser trampa porque los jóvenes jugadores entrenados por Eusebio Sacristán llegan sin ninguna presión y podrían destapar el tarro de sus esencias futbolísticas para complicarle el partido a los jugadores de Esteban Vigo. A los filiales no les importa, si le metes dos goles siguen jugando igual, si ellos te meten dos goles siguen jugando de la misma forma, no cambian en nada, no varian en nada, tienen su filosofía y van siempre con ella, vayan ganando, perdiendo o empatando siempre juegan igual. Así que nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que buscar la forma de hacerle la mayor cantidad de daño posible para que ellos no se sientan cómodos y no puedan jugar porque cuando se sienten cómodos y agarran el balón realmente... Por eso ese partido con los cinco restantes para acabar el campeonato son muy importantes tal y como nos comentaba esta mañana el pichichi de la categoría Leulloa. Sí, sí, ahora viene una silla de partido y si queremos hacer bueno el punto de Alicante tendremos que ganar, no nos queda otra. El Córdoba está pisando fuerte también, está ahí atrás nuestro, ya vimos que el otro día empata el partido con un jugador menos, a falta de diez minutos, con dos goles por detrás y lo empata, así que... Fernando Soriano y Anok Goitón serán las novedades en la convocatoria, pero sin descartar todavía a Juan Martíz, pese a tener una micro rotura fibrilar. No, depende un poco de la evolución que lleve el músculo, tanto los fisios como yo estamos trabajando para intentar acortar los plazos, pero bueno, depende un poco de la evolución del músculo. Por cierto que el siguiente partido de la Almería en Sabadell se jugará el miércoles a las ocho de la tarde. Y en la caja mágica se sigue desarrollando este Open Mill de tenis que trae a los mejores tenistas del mundo. Rafa Nadal hace desechos de, en este caso, Davidenco. Un partido bastante complicado que tenía, pero se lo sacó con mucha soltura Rafa Nadal. Y ya también pasa a octavo de final, en el que ya está Djokovic. Hoy actúa el campeón del Masters 1000 de Madrid. Derrotó en segunda ronda al español Daniel Jimeno Traver por 6-2, 2-6 y 6-3. Y comenzó la defensa de un título que, en 11 ediciones, nadie ha sido capaz de repetir dos años consecutivos. El serbio, que como otros jugadores, entre los que se incluye Rafa Nadal, protestó por la tierra azul utilizada en la pista de la caja mágica, se enfrentará en la próxima ronda al ganador del duelo entre el suizo Stanislas Babrinca, que hoy eliminó al belga Olivier Rossou, y al austriaco Jurgen Melser, que dejó fuera de combate a Feliciano López. Además, el canadiense Milos Raonic chapeó del torneo al argentino David Nalbandian, al que derrotó por un doble 6-4. Raonic será el rival del suizo Roger Federer en el debut del helvético sobre la tierra azul madrileña. Otro argentino, Juan Martín del Potro, ganó al alemán Florian Meyer por 7-5 y 6-2, mientras que el checo Thomas Berdich se impuso al sudafricano Kevin Anderson por 6-4 y 6-3, y Fernando Verdasco se deshizo de Luzbeco Dennis Istomin por 7-5 y 6-2. Ahí vimos también las quejas de los tenistas por ese color azul de las pistas, bastante también raro, porque estábamos acostumbrados al polvo de ladrillo de otro color. En definitiva, pero bueno, llega el buen tiempo, y el buen tiempo también lo acompaña el deporte. En el área de deportes del Ayuntamiento de Málaga ha organizado las minis Olimpiadas del verano 2012, un campus que se llevará a cabo en Inácuad para niños y niñas de entre 3 y 13 años. Existen turnos de 5 y 10 días que comenzarán el 25 de junio. El último turno finalizará el 31 de agosto. El plazo de inscripción finaliza una semana antes del comienzo de la actividad, aunque hay descuentos hasta el día 31 de mayo. Los participantes podrán disfrutar de numerosas modalidades deportivas y de ocio. Contigo no hay problema, Anabel, porque tú haces deporte todo el año, sobre todo cuando llegue esta época. La verdad es que sí, cuando llegue esta época se apetece, el buen tiempo, te invita a salir, a pasar en bicicleta, y lo recomendamos. Sobre todo, Hugo, siempre me incita a hacer deporte, y es muy sano y saludable. Hay que hacerlo, Hugo. Como también cantar, disfrutar y, sobre todo, conocer a nuestros grupos, a los más andaluces, como Chambao, que después de 5 años, después de su último álbum, el grupo malagueño regresa con una fusión flamenca tan característica con su sencillo y tranquilizador disco. Muy malagueño. Este trabajo será a la venta coincidiendo con el décimo aniversario de su debut. Con energías renovadas y 5 años después de su último álbum, el grupo malagueño, Chambao, vuelve a escena con un nuevo disco que la Mari, líder y vocalista de La Habana, lo califica de sencillito y tranquilo. No sé, estoy muy contenta con el disco sencillito, es un disco sencillito, todo tiene un aire un poco de tranquilidad y de sencillez. Chambao es el nombre de su último trabajo, un álbum diferente que llega tras un tiempo en el que la cantante ha estado alejada de los escenarios para superar un cáncer de mama y disfrutar de unas vacaciones. Sí que hay una... es diferente el disco, hay un cambio. Hay un cambio porque he estado dos años un poco a mis rollos, sin currar en esto, porque, bueno, me ha aireado, me han pasado otro tipo de cosas... no sé, eso siempre se ve un poco reflejado en el disco. Precisamente este año, el grupo celebra su décimo aniversario, que se dio a conocer con su primer disco, Flamenco Chile. Ahora la Mari nos deleita con su single, Lo mejor de ti. Grande, Hugo, este grupo malagueño que sigue ofreciéndonos lo mejor de la música, de la fusión del flamenco y del chill out. La verdad que Chambao es un crack. Es único. Y nosotros nos marchamos, pero antes decirles que pueden seguirnos también a través de las redes sociales, todos los programas de Metropolita en Andalucía, hacer sus dudas, preguntas, comentarios, etc. Pueden hacerlo a través de Twitter y ya saben que ahí pueden opinar acerca de toda la información que les ofrecemos cada día. Hasta aquí todo por hoy, que descanse, muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.